Gracias compañeros, el abogado Juan Carlos Berganza. Bueno, ya hemos conocido parte de sus impresiones, pero ¿qué sigue, abogado, ahora que ya se ha conocido la resolución? ¿Cuándo recobrará la libertad la ex primera dama? ¿Se va a recusar a este tribunal? ¿Qué va a ocurrir en este proceso? Bueno, mire, en primer lugar, tenemos que esperar que la Corte Suprema, a través de la Secretaría, mande el expediente o todas las diligencias procesales al Tribunal de Origen, que es el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Posteriormente, ahí se tiene que hacer un trámite para el nombramiento de nuevos jueces que conocerán la causa. Yo, como primera medida, voy a solicitar una revisión de las medidas cautelares que está siendo objeto de ella, como la prisión preventiva, ya que ella tiene dos años de estar recluida en el centro penal. Por lo tanto, esperamos que se imparta justicia, ¿verdad? En este caso, ya gracias a Dios, la Sala de lo Penal, pues, tuvo a bien establecer que los motivos de casación que nosotros habíamos impuesto, pues, se declararan con lugar. Y ese es el trámite que estamos esperando. ¿El Tribunal no será el mismo, entonces, el Tribunal de Materia de Corrupción? No puede ser el mismo porque ya conoció la causa y ya lo ordena la ley y también la sentencia, que el Tribunal de Sentencia debe de ser otro menos el que haya conocido el juicio. ¿Esta determinación influye en los demás imputados? Bueno, ahí la sentencia establece que también a la defensa pública se le declara con lugar un recurso de casación por quebrantamiento de forma. Por lo tanto, le beneficia el hecho de que también a él se le va a repetir. Y en el caso del otro señor, apellido Mora, se dejó firme el caso de él sobre su absolución. ¿Y por qué delito ser acusado? Pues, mire, como ahí nosotros estuvimos cuestionando al Tribunal por qué a la señora Rosa Elena Bonilla se le violentó las garantías procesales al habersele acusado por varios delitos por el mismo hecho. ¿Verdad? Ya la formalización de acusación está por el delito de apropiación indebida y fraude. Esos son los delitos que debe de conocer el nuevo tribunal. Muy bien, compañeros, este es nuestro informe a esta hora de la mañana cuando estos son los caminos que va a recurrir la defensa de la ex primera dama en relación a esta resolución que se ha conocido, que el día de hoy anuló el juicio contra la ex primera dama para que este mismo sea repetido en los tribunales en materia de corrupción. Compañeros, con ustedes. Muchísimas gracias.